Porque vos se nota que no me quieres y yo me dedico al amor Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor Amor, amor Porque vos se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor Porque vos se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor